Acompañamos a técnicos de Sarga para realizar censo de murciélagos en la cueva de las Huisas de Villanúa. Pasamos de 39 grados en exterior a 20 grados menos en el interior. Cuando entras en una cueva se ve si hay actividad de murciélagos por los excrementos que dejan al salir. Y donde crían o se concentran, dejan una montaña debajo. Ahora vamos a bajar el volumen. Intentaremos no molestar. Quinti se pone una luz roja porque les molesta menos. Cuidado que resbala. El detector transforma los ultrasonidos que son inaudibles en algo audible a nuestro oído. Y así podemos identificar un poquito qué especies son y si hay actividad. Los murciélagos en esta cueva tan fría apenas gastan energía durante el día y por la noche se alimentan muy rápido. Y así aguantan el verano. De hecho, vemos muy poquito guano. Los excrementos de los murciélagos cuando los chafamos se rompen con mucha facilidad porque se han alimentado de insectos. ¿Y qué tipo de murciélagos habitan en esta sala de invierno? Suelen ser murciélagos de herradura grande, murciélago de herradura pequeño y los murciélagos de cueva. ¿Y cómo realizáis el censo? Lo que hacemos es fotografiamos las especies que están prácticamente inmóviles, intentamos molestar lo mínimo posible y separamos las especies en el ordenador. Grabamos vídeos con cámaras térmicas, ponemos grabadoras de ultrasonidos, tenemos programas de análisis automático, programas para medir las colocaciones en el ordenador. Es decir, tenemos una tecnología que antes no existía. Esto nos da datos mucho más finos. ¿Cuántos murciélagos habéis censado? En invierno de murciélagos de herradura grande se han contado alrededor de 350 y de murciélagos de cueva unos 120 y posideros, los murciélagos de herradura pequeño unos 17, estos están repartidos por la cueva, no se agrupan. Y en verano, pues teniendo en cuenta las crías, los adultos y las crías casi se ha llegado a contar 2000 individuos. En esta sala hay solo machos. ¿Por qué? Los machos no intervienen en la crianza de los murciélagos, entonces ellos pueden estar agrupados en grupos de 15-20. Por el día al día lo pasan dentro de la cueva y por la noche salen fuera de la cueva a cazar.